Continuamos y como les prometí, tenemos hoy la columna de ANSES, que siempre es tan pero tan importante. Caro, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, perdón que ayer no pude venir. Por favor, ya. Ayer me decían, te esperamos. Sí, 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 te reclamaron, ¿eh? Me reclamaron, me reclamaron. En la oficina también, así que bueno, buen martes para todos. Acá estoy finalmente para poder darles información. Por eso optamos por decir cada semana. Sí, cada semana. No, está bien, está bien, cada semana está bien. Siempre nos dicen que estamos medio en composé, que si nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo, no, pero somos así. Nos preguntaron, ayer me dijeron si era a propósito, pero no, no es a propósito. Es totalmente, yo voy a buscar mi ropa y ella viene a las 12 del mediodía cuando yo ya busqué mi ropa. Bueno, Caro, sabemos que nuestro eje principal, como siempre repetimos, nuestros pensionados y jubilados. Bueno, queremos saber en qué instancia estamos ahora. Y hay una información importante que me mandaste de algunas plaquetas que después vamos a pedir. Sí, bueno, la primera es, estamos en la fecha de cobro, ya terminamos el cobro de lo que es jubilaciones mínimas, porque ya estamos terminando el mes. Así que ahora están cobrando aquellos jubilados que tienen más de la mínima, los últimos numeritos de documentos, de terminación de documentos, ya pasando el número 4. Así que esta semana se termina de completar todo, ¿sí? Perfecto. Igual es una semana, Eli, de mucha gente en nuestra oficina. Muchos jubilados y pensionados los recibimos, así que tengo la grata sorpresa de poder atenderlos, porque, bueno, ¿sabés qué? Hoy la estrella que estamos teniendo en la oficina, por lo menos, es la demanda de créditos, los nuevos créditos. Claro, es importante. Sí, los nuevos créditos que tenemos. Entonces, la verdad es que tenemos mucha afluencia de jubilados y pensionados, es quienes más están visitándonos en estos días. O sea que todavía estamos a tiempo de, cualquiera que esté escuchando, de poder obtener ese préstamo de 400 mil pesos, recordemos. Exactamente, sí, tenemos una plaquita, si querés, la segunda que envié, la dos, si la quieren poner, como para recordar bien los montos y seguir charlando un poquito mientras tenemos la placa. Ahí va. Ahí tenemos la placa. Los créditos, como vos decís, son de 400 mil pesos para lo que es jubilaciones y pensiones. Bien. Es decir, jubilados de ANSES y pensionados de ANSES. Importante eso también, de ANSES, Eli, porque me ha pasado de que han venido jubilados de IPS, jubilados que son docentes o jubilados que son médicos, y lamentablemente a ellos no podemos darles porque solamente es el padrón de jubilaciones que paga ANSES, o pensiones por viudés que paga ANSES. Bueno, es importante que hagamos. Eso es importante porque, bueno, han venido algunos y, bueno, no podemos otorgarle el crédito si no es jubilado nuestro, digamos, de ANSES. Así que eso como primer cosa que suele sucedernos en la oficina. Después hay otro monto que es el de abajo que dice créditos de ANSES de hasta 150 mil pesos, que son para aquellos beneficios que no son jubilaciones y pensiones de ANSES y del sistema previsional, sino que son pensiones no contributivas en la mayoría de los casos, como es la pensión por discapacidad, la pensión de madre de siete hijos y la pensión de adulto mayor. Esas tres pensiones tienen un monto de hasta 150 mil pesos, también el valor es menor, todas son menos del 80% del valor de una jubilación ordinaria mínima. Pero la mayoría está viniendo con los 400 mil pesos. ¿Cuál es la pregunta? Quienes no han sacado nada de crédito pueden sacar esos 400 mil. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que tenemos en la oficina? Y cuál es la duda más importante que tenemos es qué pasa con quienes ya a lo largo de estos años han sacado créditos y todavía lo vienen pagando. Bueno, ¿cuánto van a poder sacar? Van a poder sacar la diferencia de lo que le deben ANSES hasta llegar a 400 mil. Ejemplo, si sacaron 240 mil, que era el máximo que podíamos dar hasta el mes pasado, hay que ver cuándo lo sacaron y hay que ver cuánto vienen debiendo. Porque si pagaron algunas cuotas, tal vez, por ejemplo, deban 150 mil pesos nada más. ¿Cuánto le podemos dar? Bueno, los otros 250 mil restantes hasta llegar a 400. Siempre el monto límite son esos 400 mil pesos. Eso, el monto límite que puede prestar por persona ANSES a una misma persona son 400 mil. Entre los créditos que ya tiene tomado, más este nuevo que le vamos a dar. La suma total, cuando le demos todos los créditos, no puede superar una deuda con ANSES de 400 mil pesos. Perfecto, perfecto. Bueno, es importante aclararlo y todavía estamos a tiempo de obtener ese crédito. Por suerte, sí, ese crédito. ¿Por qué digo por suerte? La realidad es que es con turno sí o sí. Este crédito requiere, viste, que nosotros siempre podemos tal vez hacer alguna decepción. Bueno, acá el sistema no lo tenemos directamente habilitado si la persona no tiene turno. Nosotros tenemos 25 turnos por día. Recién estamos ahora dando turno adentro de un mes. Pero que nunca nos pasa. La realidad es que al principio nos costó, fue un shock para nosotros porque siempre queremos que la persona venga y tenga el trámite resuelto. Bueno, en esta oportunidad estamos dando turno un mes. Pero bueno, veamos el vaso medio lleno porque, por ejemplo, en distritos como Pergamino, como Arrecifes, no están dando turno ya directamente porque cubrieron los 60 días y ya tienen que esperar hasta que se descongestione un poco y poder seguir dando. Así que todavía estamos bien. Hoy estamos dando turnos para el día 28 de agosto. Ténganlo en cuenta porque a veces se dejan estar y dicen, bueno, pero voy en 15 días porque lo necesito en 15 días y no lo vamos a poder hacer en el momento. Entonces, quien crea que en los próximos días lo necesita, sepa que ya hoy lo estamos dando para el 28 de agosto. Entonces, si lo van a querer, no sé, para septiembre, para un viaje, para octubre, vengan a sacar el turno. Perfecto. Para que no se queden sin turno. Recuerden, entonces, créditos ANSES de hasta 400 mil pesos para titulares de jubilaciones y pensiones y créditos ANSES de hasta 150 mil pesos para titulares de pensiones no contributivas y PUAM. ¿Sí? ¿Hay un bono de 5 mil pesos o no? No, no. Los bonos son los que hablamos la otra vez. Sigue siendo el de 20 mil para el mes de agosto, 17 mil fue el bono en el mes de julio y 15 mil en el mes de junio. Son los tres bonos que se anunciaron. Lo que hay a partir de agosto, recordemos siempre que todas aquellas personas que tienen sus 30 años aportados tienen obligación de cobrar el 82% móvil. Bien. ¿De qué? Del sueldo mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que sucedió en agosto? ¿Qué es lo que va a suceder en agosto? El sueldo mínimo vital y móvil se va a ir a 115 mil pesos. Como sube ese sueldo, sube ese 82% móvil. Y para llegar a cumplir ese porcentaje tenemos que dar un suplemento dinerario. ¿A quiénes? ¿A todos? No. Solo a aquellas personas que han tenido los 30 años confirmados y conformados de aportes. Bien. Ninguno que haya tenido que comprar al menos un año de moratoria. No, para ellos no. Tienen que tener los 30 años trabajados. Y ahí es donde está el suplemento dinerario. Trabajados y en relación de dependencia también. No de monotributo, no de autónomo. Solo de relación de dependencia, que es lo que dice el fallo judicial. Excelente. Bueno, tenemos otra plaquita que es la número uno, que se eliminó el trámite de la fe de vida. Que, bueno, es algo bastante polémico. Lo hemos hablado varias veces también. Sí, lo hemos hablado. La realidad es que lo que hablamos siempre, cuando empecé mis inicios acá, fue una de las primeras cosas que hablamos. Que hablamos totalmente. ANSES no pide y no pedía la fe de vida, pero la realidad es que para todas las jubilaciones los bancos pedían. Empezamos a hablar con los bancos estatales. Los bancos estatales, en una gestión que hizo ANSES con esos bancos, con las direcciones de esos bancos, habían eliminado la fe de vida. Ya no la pedía Banco Provincia, ya no la pedía Banco Nación, pero no teníamos potestad sobre los bancos privados. Entonces, ¿qué hicimos desde ANSES? Incentivamos una modificación de la ley, de una ley nacional, y salió a aprobar la ley que elimina, esa modificación de ley que elimina directamente, prohíbe a los bancos pedir la fe de vida. Así que, a partir de ahora, ya desde este mes que pasó, desde julio, nadie más tiene que hacer el trámite de fe de vida, cobre en el banco y en la entidad bancaria que cobre. ¿Qué pasa si lo piden igual? No, por eso. No pueden pedirlo, se acercan, que nosotros vamos a hacer la gestión que corresponda, pero no lo pueden pedir. No lo pueden pedir, que es importante también, ¿no? Es muy importante. Hacer un trámite para que vean que estoy vivo, barra viva, es raro. Ya era raro. Ya era raro en persona. Ya era raro. Es lo que hablamos siempre, y si hoy en día eso sale enseguida, se informa el registro de las personas, se informa los bancos, informa ANSES, con lo cual no requiere para nada tener que hacer un trámite extra. Así que, bueno, consideramos que no correspondía, hacía muchos años que se pedía, y bueno, la gestión de ANSES tomó la decisión de impulsar la modificación y la eliminación de esta medida. Excelente. Bueno, tenemos otra noticia con respecto a las becas Progresar. Sí, sí, son los dos trámites que están más vigentes en este mes, ¿no? Bueno, los créditos para jubilados, y no tenemos que olvidarnos que se abrió la inscripción a la beca Progresar, en principio. Bien. Y los que tienen 16 años cumplidos después de marzo, después del cierre de la primera edición del Progresar de este año, bueno, son los que pueden venir a inscribirse. Y otra cosa que puede suceder es que haya cambiado la condición laboral de sus padres. Entonces, puede ser que en marzo la hayan tramitado y la situación de ingresos de sus padres era que tenían trabajo y cobraban más de tres sueldos mínimos. Y si esa situación desmejoró o cambió, también pueden venir a mitad de año a tramitar. Y lo más importante es también aquellos chicos que inician el ciclo lectivo ahora en agosto, ¿sí? Y sobre todo terciario y universitario. Hay algunos chicos que inician en la segunda parte y no hicieron el primer cuatrimestre. Bueno, ellos también se pueden inscribir y van a tener la beca que, como bien decía la plaquita, a partir de agosto aparte tiene un aumento, ¿sí? Bien. La beca es de 12.780 hasta el mes de julio y ahora va a ser de 20.000. No van a recibir los 20.000, van a recibir el 80% de ese valor. ¿Por qué? Porque el resto se le da a principios del año que viene cuando acreditemos que hicieron todo el año de regularidad como corresponde. Hay que comprobar. Tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la universidad, si no, nadie les va a dar la beca como corresponde. ¿Qué sueldo tengo que tener en mi hogar para que este estudiante reciba? Esta beca pueda tenerla. Bueno, como decíamos, son tres sueldos mínimos, vitales y móviles. Y como decíamos hace un ratito, a partir de agosto va a ser de 115.000. Así que el ingreso no puede ser superior a los 345.000. Por debajo de eso, por más que tengan trabajo en blanco, pueden acercarse que van a poder recibir la beca. Importantísimo. Bueno, ¿dónde hacemos la inscripción? ¿También la hacemos a través de la aplicación? ¿La podemos hacer? Sí. Todos la pueden hacer sin moverse de la casa a través de la aplicación, que pueden bajar la aplicación de Mi Argentina y Progresar, que está en la Play Store del teléfono para todos los chicos que manejan esa tecnología. Y lo que tiene que ver, o es directamente en la página también, Mi Argentina Progresar, y pueden directamente con su usuario y con tu contraseña acceder a la beca y pedir la beca. Todo lo que es secundaria, primaria también de chicos de 18 a 24 que la están terminando, fines, escuela de adultos, pueden a través de una planilla de ANSES, también venir a buscar la planilla, llévala a la escuela, certifican que son estudiantes, vienen, y ahí sí nosotros a través de otro sistema podemos cargarlo. Excelente. Bueno, completísimo. Caro, ¿hay aumento? ¿Qué aumento es el que corresponde a los pensionados y jubilados? ¿Cuál es el próximo? El próximo va a ser en septiembre. En septiembre, bien. Que ten en cuenta igual que ya a mediados de, en dos lunes que venga, vamos a tener la información. Más claro. Porque después del 10 de agosto sale el último índice que nos permite saber cuál es el aumento que vamos a tener. Así que yo creo que para mediados de agosto nosotros ya deberíamos poder decir cuál va a ser el aumento jubilatorio de septiembre. Y si va a haber bonos, cómo sigue el tema de los bonos, sobre todo, que también muchos jubilados y pensionados siempre están ante los dos. Sí, sí, sí. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana. La verdad que son todas cosas importantes, como siempre lo repetimos. Y bueno, cosas que la gente por ahí no me escribe, pero por ahí me deja como la pregunta, viste, así en la calle, en el súper. Pero no ven, te puedo asegurar porque cada vez que me asoman al salón cuando estoy atendiendo, te esperé ayer o hoy te vi o te veo todos los lunes. Así que el otro día una nena, quiero resaltar también, que me dice que nos veía antes de ir a la escuela a la tarde con el papá. Así que bueno, un saludadona que me dijo eso. Me encanta, me encanta. Bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos volveremos a ver la próxima semana. Cómo no, acá estaremos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.